hola hola buenas buenas bienvenidos a otro capítulo de setup royal esta vez es edición anti setup este es un setup royal especial por aquí van a estar los setups más desgraciados más miserables más más deplorables y una mierda de cloaca en esta categoría de setup royal vamos a ver setups que digamos que le hace falta más que solo trabajo quizás le hace falta un poquito de presupuesto quizás un poquito de pintura de la pared vamos a ver que nos encontramos pero la idea es darle un premio al setup que pensemos que lo merece aquí tiene que salir premiado el ganador que nos haga reír más más divertido que digamos wow ya ese se va a llevar al así que vamos a empezar por primero que su nombre es muy gracioso se llama bananín así que ahí nos puso un texito a ver qué dice les cuento mis specs specs esa laptop tiene más años que yo la alfombrilla es la misma funda de la laptop los audífonos sólo funciona uno de ellos por eso me metí al sorteo de los audífonos bueno no ganaste la mesa de al lado la encontré en el cementerio en el cementerio no en la basura en el cementerio no en la calle en el cementerio what espérate que necesito asimilar esto o sea cómo encuentras una mesa en cementerio y cómo te la llevas estás en el cementerio y dices llevo en qué cementerio y la que tiene la que tiene la que tiene la pc tiene ladrillos abajo porque está rota y la silla me la agarré de un concierto chafa de la playa dijo chafa es mexicano la mitad de las cosas que juego la juego de mi gameboy tomé las fotos con el flash del teléfono porque se fue la luz ya mañana tomaré más fotos a mi zeta para participar en el anti zeta ya bueno ahora estás en el anti zeta nunca nos mandó más fotos son las mismas fotos del disco supongo que no volvió la luz nunca esperemos que estés bien bananín si estás bien escríbenos para saber que estás bien compadre sí por favor a ver qué podemos decir de esto ok se nota que tienes un espacio bastante reducido para esto nunca nos dijo los aspectos de la laptop no nunca lo dijo no pero asumiremos que es una laptop básica pues no medianamente seguramente corre con terreno play y tiene su platito de costado de que de hecho acaba de comer su arroz con atún arroz con atún yo he sobrevivido con arroz con atún yo también como las huevas y para mí bueno ahora el atún es carísimo bueno si la situación está dura muchachos así que suscríbanse a ver yo no veo los ladrillos veo cuatro patas yo sí creo que los veo veo al lado derecho y medio a no eso es una hoja no si es una yo veo como dos tachos de basura creo otro es una bolsa de ahí su silla la silla a la silla sí es una silla de plástico escúchame para hacer una mesa de cementerio no está tan mal la otra es una mesa de noche con muy silvestre se ve súper bien es más la podrías juntar un poquito más y tener más espacio para poner otras cosas además de tu orden pero tienes una almohada junto con pastillas cremas y perfume vaso facturas un adorno de un perrito no sé qué es lo de atrás creo que es una vaca así es una vaca no como medio hindú así y bueno y tu plato de arroz con atún tiene algo abajo de la laptop supongo que es para que no se caliente eso es un puntazo de verdad bueno creo que más que para que no se caliente creo que es para tener un poco más a nivel de sus ojos ah también pero como te digo orden lo ordena si tienes tu setup hecho y quizás solamente en vez de usar la funda de tu laptop podrías conseguirte un mousepad un poco más de setup hay unos chiquitos que son baratos quizás busquen otros cementerios que se hacen cuenta es algo ah ese es su gameboy sí ahí está bueno esta es la base de madrita donde está la laptop y ahí nos muestra su gameboy que es su su mayor fuente de gaming según él pues tienes un tacho al costado ese tacho puedes poner los papeles y la bolsa y los pelos que están ahí la parte de abajo de tu laptop es un tacho pero el problema no es tu setup pero el problema es tú es funcional el espíritu que es la es su consola principales y o sea eso no habla muy bien de su laptop ah eso no lo mismo es cierto porque en el último en el laptop podrías emular tu gameboy exactamente esto fue lo último que supimos de bananín nos puso antes que se acabe ya fue se me acabaron los megas f si quieren mando más fotos de mi setup para que vean más detalle pero mañana mañana porque se espera luz en mi casa y bueno y nunca más aparentemente nunca más volvió la luz en su casa esperamos que estés bien bananín pero bueno gracias por participar vamos consciente que es del win cd no cd no del win cd no nos ha mandado dos fotitos nada más vamos con la primera estos son rapiditos tienes un setup que se viven de hace como 15 años más o menos y es un play 3 tienes un adaptador de hdmi a bga para usarla con supongo tu no sé qué es lo que está arriba es una tele o sea claro tiene su tele y abajo un monitor haya el que está conectado al monitor asumo porque tiene pg ahí por qué bien por qué me haces esto o sea entonces su televisor no está conectado a nada solamente es para ver tele claro él está jugando y tienes ahí tu cable de cable mágico jugar y arriba pondrá algo para ver no y bueno es ese setup yo hubiera matado por un setup así en 2008 lástima que ahora si podrías tener un play 4 claro es como estás en su setup ha llegado 15 años tarde si quedó el tiempo sí y ahora igual con lo que tienes podrías hacer un par de cosas para que los cables sea un poco mejor y arreglarías un montón eso se veía como mucho mejor de hecho del win hicimos el ejercicio y el resultado es el siguiente así que realmente te lo recomendamos si o sea en por si el play 3 tiene un montón de juegos bravaso si estás así viendo tu tele y jugando de un last of us o algo ya estás pues está chévere pero está decente está un poquito desfasado de tiempo claro está decente ahí está su play 3 miren perfecto estado hermoso está roja yo creo que está bastante bien sí ahora dónde crees que esté conectados esos parlantes bueno que es un monitor claro pero el vga no no este lleva audio no claro no sé si viste pero el adaptador tiene un jack ah ya ok 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 hdmi claro con pasa la imagen pero también tiene espacio para ya muy bien pensado muy bien o sea claro es como pero es raro porque se ha complicado más para obtener un resultado que podrías dar con hdmi con tu tela arriba siendo que o sea si te has complicado mucho más de lo necesario pero bueno ya tiene puedes jugar play abajo y verte la río no lo has conseguido bueno es muy respetable vamos con el tercer participante daco 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 or ks o que es su nick aparentemente nos mandó por disco resumen de mente de mi antiseta pone colgado con pavilo o hilo en una cesta plástica y ventilado jajaja una y 5 de tercera generación 8 de ram sin vídeo a lo humilde primero vamos a ver un vídeo a la mía hay una fuente muy boa brother pero su disipador es artic déjate huevadas no es el que viene de stock de intel sabemos que no se va a calentar esto su disco duro ahí afuera encima de una caja de un xiaomi sobre la fuente ok ahí tienes doble monitor mierda déjate huevadas ahí está su redmi note 10 utiliza la caja para no ponerlo sobre bueno supongo sobre esa vaina tiene otro ventilador más ahí para asegurarse que ventile bien si no y tu case no es que tenga problemas de disipación de calor no hay forma bro de ahí se ve completo y tiene su parlante mira y su pañito arriba para limpiar sabes que es eso eso es un centro de entretenimiento antiguo que eran de fierro con mdf creo vamos a ver te quiero ver la parte en la que se ven los dos monitores acá que tiene tiene como crema tiene un rollo de papel higiénico y papel higiénico pero está acabado o sea lo usado al punto que lo terminó mira creo que es el lubricante sabes que yo creo que un case chiquito y bonito podría ser perfecto para ti si un case así factor pequeño porque todo te va a entrar un y te que sí totalmente o sea pensando también fácil que a futuro podría agregarle una tarjeta chica de un ventilador ajá y ahí está su doble monitor su doble monitor con un y cinco de terceras sin tarjetas que juegas esta que fue uno counter empires 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 counter pero bueno si él le metería orden yo creo que con un case ya estás un case chiquito y un poquito de orden un poquito de orden sí en verdad sí esta paja esta etapa o sea sí tiene 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 lo suyo tiene un charm pero con esta huevada de los pabilos y todo es que mira eso es increíble una foto que yo la veo en reddit y no me la creo me está increíble me has hecho el día hasta ahora el mejorcito creo yo vamos a ver qué nos trae el resto de setups seguimos con elvis acá nos muestra que tiene una súper media tele sí o es un televisor o una laptop ayer este patita juega en el laptop aparentemente consumible pero hay esto que está viendo el setup que ya vimos hace muy verdad está en el stream seguro está bien realmente se está viendo el seta de bananín y tiene su teclado del bsg un teclado bsg con su mouse antrix su mousepad de govara station tiene un monitor muy decente en realidad y su brut que me da una pálida pero horrible esa hora y si lo que me da risa que su segundo monitor es una pantalla hisense gigante y tiene un mando de series de xbox ahí de juan en su laptop con no nos ha puesto los specs de su laptop no pues aparte de la mesa que parece así de inicial bueno ah ya sabemos porque ya qué pasó tu pared viejo y no se y bueno su silla también bueno está bonito tienes todo que también parece un es de god of war comic no está tiene sus cositas eh o sea así si está paja necesitamos un escritorio Necesito un escritor urgente Un escritorio Y quizás una pintadita de pared Quitarle La caja que está ahí abajo Y el Groot, brother Sáquese Groot Y tienes un montón de espacio Podrías poner un mousepad más grande Tu televisor Pega la pared de alguna forma Y tiene mucho más espacio Para tu mouse Ahora Para tener más espacio Para el mouse También podrías invertir el orden Podrías poner tu monitor A la izquierda Tu televisor a la derecha Y tienes toda la mesa Para mover brazos si quieres Hay futuro Muy bien, Elvis Hay futuro Ahora le toca a Flavio Dice acá Reciclando la mesita XD Ja, ja, ja Flavio Flavio Ja, este es otro setup chiquito De espacio pequeño Sí, ha sido más que nada De espacios reducidos Pero hay varias cositas allá Sí, acá yo veo Para empezar Tiene un PlayStation 2 ¿Esto es un PlayStation 2? Un Play 4 Es un Play 4 Sí, a mí me ha emocionado Es que como vi un Wii Tiene un Wii negro Tiene su Play 4 Así que no está tan mal el causa Tiene un Play 4 Tiene un teclado ABSG Un teclado ABSG Bastito bonito Que está customizado No sé si viene así Pero tiene al menos teclas verdes Claro, sí está customizado Tiene buenos parlantes Le gusta Batman Tiene acá su cuadrito Batman Que se nota que lo ha hecho él Sí, parece que lo ha hecho él Mira, tiene su mando colgado No está mal Está súper, súper bien Sí, sí, sí No sé por qué a la gente Le gustan estos mousepots Con forma así de frijol Es incómodo Lo que hacen es limitarte No puedes mover más Si hay que ponerse Un buen mousepad Un buen mousepad me parece algo básico Podrías poner un mousepad más grande Poner tu teclado más a la izquierda Y tienes más espacio para el mouse Mira, tiene un Xbox One S En el teclado En el paso del teclado Tiene lo que parece ser una computadora De esas que son ¿Es una computadora? Sí, es una computadora Es una computadora de estas Que parecen que se ponen horizontal Como domicina, sí, ¿no? Claro, domicina Y bueno, o sea, de por sí Mira, tiene Play 4 Xbox One Que todavía son consolas vigentes O sea, en realidad Lo único, único, único troll Es que usas un mini escritorio Sí Tiene un Switch también Tiene un Switch, sí Con un mando ahí Custom O sea, está acá No vas a ganar No vas a ganar No vas a ganar No vas a ganar Esto es lo que es, ah Un tubo gigante De papel higiénico Que seguramente ya se gastó ¿Por qué te lo gastaste? ¿Por qué te lo gastaste? Sí, pero este pata ¿Pero es papel higiénico O es papel toalla? Es papel toalla O sea, este es otro leve Se hace un papel toalla ¿Ya no hay más fotos? No, ya no hay más fotos Y acá pasamos con Conaldo Conaldo solamente nos ha mandado Un video Y los specs de su compu Aparentemente Es una Ryzen 5 5600G Con 16 GB de RAM O sea, es una laptop Pero no Monitor LG 1080p 75 Hz Capturadora china De 150Z Teclado, headset Y mouse TeraWare Todo TeraWare Este buen es Así tienes un polo TeraWare Es peruano Porque hijo so Y la poderosísima Xbox Series S Puf Y ya está Como estás paradaso Cayó el anti-setup Por la silla de Chupodromo A ver, vamos a ver ¿Ya? Ah, no era una laptop Era una computadora Todo bien Súper recente Está viendo nuestro stream Series S Para jugar lo que su compu No pueda correr Y ahí está la silla Y una silla Ya bueno, ya sabemos Qué es el upgrade Que le sigue a tu setup Una buena silla No tiene que ser una silla Gamer súper cara Y después las cortinas Y el mouse también Esos mouse que dicen Mouse Gamer Y ser un escorpión Ya Esos mouse, brother Son malísimos Son malísimos No duran nada Son una cagada Pero ahí tu setup De puta madre Sí, está bien Has estado a medio paso De estar en setup real Sí, verdad Creo que pondría Todo un poquito más A la izquierda Para tener más espacio Para la mano derecha No se ve Acá hay una pared No puede moverse Mucho más Pero las cosas Porque quiere que se vea Ah, no la quiere poner así No la quiere poner así Pero pone el lado izquierdo Podría ponerlo al lado derecho Pero sí Sí, el lado derecho se vería Pero sí Tu setup ha estado A nada A nada De estar en setup royal Sí Es la silla Y un poquito la cortina Lo que está mandado Antisetas Pero chévere Gracias por participar, joven Y, espérate ¿Este creo que es el último? Es el último Este es Leandro Roy Ah, no Son los specs Es una Core i5 Cuarta generación 8 de RAM Breve resumen Una PC heredada Y un teclado Ganado en un sorteo De desodorante Ah, sí Excelente Los componentes de CPU Son una Inter i5 No tiene tarjeta gráfica Y 8 GB de RAM El mouse es uno inalámbrico Y de los que encuentras A 10 soles Y unos audífonos De dos años De uso De uso Desde que comenzó la pandemia Y ya casi Se le caen las armadillas Para empezar Tu setup Está, creo que Mucho mejor Que casi todos Los que hemos visto No, menos que la anterior No, sí Menos que la anterior Yo creo que sería De todos El tercero Más rankeado Tiene su monitor Decente Tiene su monitor O sea, ya está Funka Tiene iStim instalado El teclado Antrix de Axe Que se ganó un concurso El único problema Que veo ahí En esta foto Es el espacio Que no sé cómo Tú juegas así O sea, tienes el teclado acá Oye, ¿verdad? Y tienes tu mouse acá Entonces juegas así Si no tienes más espacio Si de verdad Eso es todo lo que hay Necesitas un teclado chiquito Y aún así Te va a faltar espacio O sea, si estás así de jodido Pon la compu abajo Porque te quita todo el espacio Y realmente O sea, lo necesitas Tu mano está arriba del teclado Fue así Y seguramente Más de una vez Has tocado una tecla Con tu antebrazo No jugando Y es más Para descansar Tu mismo brazo Debe ser incómodo Se nota que tiene Un poco más de espacio Todavía a la izquierda Quizás le da miedo Tirar la compu Y en todo caso Pon la compu a la derecha ¿Por qué la gente es eso? ¿Por qué pones su computadora a la izquierda? Pero si Haz algo al respecto Con esto de acá Con tu mouse Porque nada que ver Que tengas tu pinche mouse Adelante del teclado Es tu mayor problema Esos son todos Para este Antiseta Provial El primer Antiseta Provial Que si quieren participar En el futuro Por cierto Manden al correo O al Discord Que está en la descripción Y nada Tenemos que elegir un ganador Alguien que se lo merezca En verdad Ya seamos honestos Yo creo que no es necesario Ni siquiera pensarlo A ver Yo creo que hasta La gente que está viendo Este video sabe muy bien Yo también creo que ¿Quién es el ganador? Sí, yo creo que la gente sabe Y para mí Yo creo que el ganador Sinceramente es El que estás poniendo Edita en pantalla Sí Daco Or KS Daco Tenemos dos opciones para ti La primera Es Lo que usualmente hacemos Que es darte un juego De hasta máximo 15 dólares O monedas de un juego Battle Pass O La siguiente cosa Que podemos darte Que estamos conversando Fox y yo Si es que estás en Perú Si es que estás en Perú Te podemos dar un case Porque creemos que Lo necesitas Así que Bueno, vamos viendo Pues contáctate con nosotros Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Por ti Y nada Estamos sacando Dos setups royales Este y otro Que no sabemos Si va a salir antes O después que este Así que atentos Vamos a darle Un setup a cada uno Y el que edite más rápido Pues lo subirá Y si es que hemos estado Súper ocupados Hemos hecho dos videos Aprovechando que hemos tenido Un rato para estar juntos Sí Y nada A ver A avanzar un poquito Está todo sudado Vuelta sea Y eso sería Eso sería todo Lo último Cuidense, se suscriben Y blaos